¿Qué es la adhesión de este Día Internacional? Desea la Dirección de Comunicaciones quienes preparen desde el municipio una fuerte campaña de concientización para poder realmente, más allá de informarnos, formarnos en lo que reviste la prevención a tiempo, en lo que es el autoexamen, el poder detectar a tiempo este cáncer que es invasivo, que es silencioso y que una vez que tenemos los síntomas muchas veces es demasiado tarde. Hoy, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, tenemos muchísimas herramientas para ganar las batallas y dejar de perder mujeres en manos de este tipo de cáncer. Y no solo mujeres, porque si bien es en menor cantidad, es mucho menor el porcentaje, pero también se está dando en algunos hombres. Entonces, la concientización no tiene que ser un solo día. Creemos y estamos convencidos que tiene que ser todo el mes y en lo posible todo el año. Pero focalizar el mes de octubre y especialmente el 19.